No importa de donde son, de donde vengan, somos los mismos. Vamos a querer lo más que pueda. Bueno, Víctor y yo. ¡Hagan! ¡Hay CD, hay PIN, el PAN! Sí, lo peguen. Esta canción se llama a tiempo. Hagan el amor. No, la que es. ¡Hucho! ¡Vamos, José! 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 ¡Vamos, José!